Bueno, nos encontramos con las protagonistas de lo que fue la prueba aquí en el circuito de astronomía de 1500 metros de extensión, con Mercedes Farías, con Daniela José y también con Patricia Tarquinio que así llegaron en el podio, en el orden. Pero vamos a comenzar hablando con Mercedes. Primero, Mercedes, contame, ¿qué lectura te quedó de esta carrera? Hola, buenas tardes. La verdad que se hizo una carrera muy dura, ya que había mucho viento y la verdad que intentamos con mi compañera, con Micaela Barroso, tratar de sumar puntos y tratar de estar lo más adelante posible en el podio. Bien, se ha sido con vos. Vamos con Daniela, porque es fácil verla de afuera la carrera. Es fácil verla. El tema es, ¿cómo fuiste viendo la competencia? Fue duro, muchos piques, eso es lo que más cuesta, pero bueno, tratando de sumar de a poquito. Y ver si se llegaba a sumar puntos y nada, tratar de aguantar la rueda y aprender. Para mí esto es una experiencia y estoy aprendiendo mucho. Exacto, y aparte creo que las tres tuvieron, y acá le doy pie a Patricia, enganchadas permanentemente. Es decir, intentando escaparse todo el tiempo, atreviéndose a eso y aparte lo lograron sobre el final. Sí, lo mío es eso, no tengo embalaje, no tengo sprint, pero bueno, la meta mía era esa, poder llegar a escaparme. Pero bueno, no se dio, así que tuve que sumarme ahí, tratando de sumar un puntito, de agarrar algo para, pudiendo embalar, ¿no? Pero aparte lo venían buscando, se notaba, digamos, dentro del pelotón, si bien después en el pelotón al final se cerró, pero se veía que el objetivo de ustedes era clarito, ¿no? El poder escaparse. Y aparte fueron claras, porque no es que venían de atrás y lograron el sprint final, como decías vos, sino que venían ahí peleándola durante toda la carrera, así que era como que más allá del orden, se justificaba el puesto, a eso me refiero. Bueno, ahora voy a Mercedes. Mercedes, contame un poquitito, porque les cuento, aproposizando esto, que este canal de YouTube difunde todos los deportes, pero también el deporte de las mujeres, ¿sí? Por lo tanto, en el caso del ciclismo, que está por suelo teniendo una gran repercusión, el tema es, contame, para que la gente pueda enterarse un poquito, ¿qué balance hace este año? ¿Cómo te ha ido hasta ahora? La verdad que en cuanto a lo personal, el balance fue muy positivo, tuve la experiencia de poder viajar a Brasil con el equipo Shimano, luego me salió una gira por Europa, en donde corrí en Francia siete etapas en seis días, estuve en Colombia corriendo una vuelta de cuatro etapas, después estuve corriendo la vuelta de España, después fui a Paraguay y después tuve la posibilidad de correr en Argentina varias carreras que también fueron muy importantes para mí. Así que la verdad que el balance fue muy positivo y ahora con miras al Tour de San Luis, tratando de planificar eso y llegar lo mejor posible a enero. ¿Cómo te definís como corredora? La verdad que todavía no me defino como corredora, es decir, no sé, si bien no soy embaladora, no soy sprinter, estoy tratando de mejorar la persecución, que es uno de mis puntos débiles, y tampoco me considero escaladora. Tengo un poco de todo, pero me falta mejorar mucho, me falta un poco de experiencia también, así que no me defino aún como corredora, no sé a qué es lo que mejor hago. Bien, queda claro. Y ahora le pregunto, porque me das pie, para poder preguntarle en este caso a Daniela, también te pregunto el balance y cómo te definís, porque uno tiene sus pros y sus contras, ¿no? Bueno, contame cómo lo ves desde ese punto de vista. Bueno, yo soy súper nueva, hace poquito arranqué de vuelta, porque arranqué hace dos años y medio, pero bueno, fui mamá hace poquito, así que estoy recién arrancando de vuelta. Y nada, lo mismo que Mechi, no me considero corredora para nada todavía, y mejorando todo lo que pueda, también quiero participar este año por primera vez en el Tour Femenino, así que mi objetivo es ese, estoy poniendo todo el tiempo poco que tengo por mi gordo a este objetivo, que es fundamental para mí como experiencia personal, y bueno, dejando todo lo que tengo, dejando de lado mi gordo un rato, con mis viejos... Y extrañándolo, porque yo ya me tengo... Y voy a salir y lo dejo, que es un sufrimiento enorme para mí, porque tiene un año, así que nada, poniéndole lo mejor, porque me encanta lo que es el ciclismo, y nada, vamos a ver, esperemos que salga como la vengo luchando, así que es todo muy a pulmón. Y doble mérito, pero igualmente, ¿qué lectura podés hacer más allá de este hecho tan importante? No, 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 voy sumando experiencia más que nada, tratando de sumar experiencia, de correr con chicas que tienen más, y bueno, y ver lo que hacen, y tratar de ir mejorando poco a poco las falencias que uno tiene, que siempre hay alguna para mejorar. Vamos a la última, hablo con Patricia, y ya de adentro del remate. Remate es agradecer, porque hay mucha gente que seguramente nos acompaña, nos alienta, y vamos a eso. A ver, Patricia, cierro con vos, ¿cómo te definís vos? Bueno, yo la verdad no tengo tampoco una definición, lo único que hago es entrenar para poder llegar, gracias a Dios este año he podido llegar siempre entre las 5, he hecho podio todo el año, no me puedo quejar, tengo 43 años y laburo todo el día, y lo único que puedo hacer es entrenar una hora y media, porque trabajo mucho, y bueno, ahora me estaba preparando para San Luis, que es esta última etapa que hay ahora, que voy a ver si puedo, si no se me cruza algo, que me lo impida, porque hace ya varias carreras que me lo viene impidiendo, espero poder ir, y es la única meta, y poder seguir corriendo, carreritas, no espero más, porque ya soy grande, ya estoy más para retirarme que para seguir, pero bueno, mientras el físico me lo dé, voy a seguir corriendo. Bien, y si hijos corren, mi marido corre, así que mientras podamos lo vamos a seguir haciendo. Y ahí voy al cierre, y arranco con vos justamente, que es a quién le agradecemos, porque obviamente yo sé que es un esfuerzo muy grande, como en el caso de ella que comentaba del bebé, que los aparte, así que vamos a empezar con los saludos, todo tuyo. Bueno, a mis hijos, a Alan, a Ariel Sibori, a Luis Sibori que está corriendo en este momento, que es el que me entrena, mis hijos, que me pasan todo lo que a ellos les queda, bicicleta, ruedas, zapatillas, ropa, y bueno, también a Walter Pérez y al Pampa, porque me permiten correr con esta ropa, que los represento también a ellos, y bueno, y a General Begrano, mi pueblo, a todos los ciclistas que también me acompañan allá de General Begrano, y a la Municipalidad de General Begrano, que nos da un gran apoyo a todos. En tu caso, ¿a quién saludamos? Y fundamentalmente a mis viejos, que son los que se quedan con mi hijo, que hacen que sea esto posible, a mi marido, que me ayuda, me acompaña incondicionalmente, y no, a ellos, a ellos les debo todo lo que, a mis compañeros que me ayudan a entrenar, nada, más que nada a ellos, a mi familia y a mi marido. Bien, y a la que ganó la competencia, ¿qué me dice? ¿A quién le manda saludos? Dejamos agradecer al equipo, a Gemano, a Lady Power, a mi compañera que estuvo presente, a Mica Barroso, a mi manager, a Verónica Martínez, al técnico, a Jorge Giles, a mi entrenador, Gustavo Castali, que es el día que me ayuda mucho a la hora de entrenar, y a mi familia también, porque los descuido bastante con el tema de los viajes, prácticamente no puedo estar con ellos, y los veo una vez cada tres meses, y recién ahora voy a estar con ellos para Navidad, y Año Nuevo, así que dejadme agradecer a ellos. Felicitaciones, chicas, sigue adelante. Muchas gracias. No se me pasan, que ya les doy los datos.